Aquí andamos, esperando el vuelo, estamos, ya saben a dónde me voy, no saben a dónde me voy todavía, ya muy pronto van a saber, les voy a subir muchas historias porque les va a encantar. Bueno, y cuando viajas con una youtuber, así es tu, así mira, ves, yo comiendo, chambeando, a lo suyo cada uno. Voy a empezar diciendo que la verdad, quiero llorar, no llegó la maleta. Por lo menos yo tengo mi gorrito del Perú. Yo no tengo nada, ¿cómo voy a salir al frío? ¿Ahora qué hago? Yo no sé, algo tendrán que hacer. Estoy en ello. Bueno, por favor. Ahora nos salvaré. Tú eres la que nos tiene que salvar. Maleta perdida, pero buen humor, buen humor. Acá solo tenemos, bueno, sin maleta. Y gorritos de Perú. Y así, no sé por qué tendrán que hacer un gorrito, pero ese era para mí. No sé, tampoco, es una coincidencia. Ese era para mí. Ahí andamos, ya llegamos. ¿En qué parte estamos del mundo? Helsinki, Finlandia. Helsinki, yo solo sé de Helsinki y la Casa de Papel, no sé más. Yo no lo sé, que no sé nada. Solo sé de la Casa de Papel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.